También a través de nuestra página de internet, están llevando la información directamente ya. Vamos a escuchar directamente a la conferencia de prensa. Que se encuentran aquí en la normal rural de Ayotzinapa. Queremos decirles que como padres de familia, pues hemos usado diferentes canales para resolver el problema de los 43 normalitos desaparecidos. Empezamos con el secretario de Gobernación, nos dimos cuenta de disincapacidad. Empezamos con el secretario de Gobernación y con el Procurador de Justicia, creyendo que en ellos íbamos a encontrar la solución a nuestra petición, nuestra exigencia de presentación bombida de los 43 normalistas. Dimos su incapacidad y tuvimos que llegar hasta los finos para exigirle al Presidente de la República que cumpliera con su obligación de mandatario y encontrar a nuestros hijos. Pero queda claro que a más de 40 días seguimos en las mismas circunstancias y que hoy pretenden nuevamente hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos. Queremos decirles que en ese día firmó 10 compromisos de los cuales no ha cumplido ninguno. El principal quiere intensificar la búsqueda de los jóvenes que hasta el día de hoy no nos ha mostrado ni siquiera la foto de ellos donde pudieran estar. Tampoco ha cumplido el compromiso de firmar el convenio con la Comisión Interamericana para que puedan participar expertos en búsqueda aquí en nuestro país y ha estado retrasando la firma porque así conviene a él el hecho de retardarnos y seguir torturando a los padres de familia con las notas que dieron como el día de hoy. Queremos decirles a todos ustedes y a la sociedad mexicana y del mundo que para nosotros mientras no haya pruebas nuestros hijos están vivos y que vamos a llegar hasta las últimas... Bien, estamos escuchando directamente esta conferencia de prensa, escuchemos directamente. ...que él se vaya de viaje o de gira de trabajo demuestra una vez más la irresponsabilidad que tiene el presidente de México con los problemas que aquí tenemos porque aún los normalistas de Ayotzinapa exigen la presencia de sus compañeros y a hoy tratan de cerrar el caso de esa manera. ...aunque el procurador diga que la investigación sigue abierta, pero de manera descarada y cruel para los padres de familia el hecho de que él diga que dentro de las bolsas se encontraron en la barranca de Cocula tienda a ser los jóvenes de la normal sin pruebas y sin nada. Entonces para nosotros es una forma de seguir torturando de manera descarada por parte del gobierno federal a los padres de familia y que no lo vamos a permitir. Enseguida viene una madre de familia también a decir lo que siente en este momento. Bien, escuchamos directamente el testimonio, el testimonio de una madre de familia. ...directamente en este lugar vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir transmitiendo en vivo sobre todo. Bien, vamos a dejar aquí el micrófono. Bueno, este, buenas tardes. Así está bien. Como ya lo mencionó, este, acertadamente el maestro San Felipe, en el que hace mención de que el señor procurador Murillo Paran nos viene a dar información acerca de que nuestros hijos están muertos, queremos decirle que nosotros como padres de familia no aceptamos de ninguna manera esa declaración que ha dado porque incluso él ha dicho que no tiene la certeza de que eso sea cierto. ¿Sí? Con eso no queremos decir que estamos cerrados a cualquier resultado. Queremos resultados, pero con pruebas. En el momento en que nosotros, como padres de familia, como familiares, tengamos la certeza de lo que declara la Procuraduría sea verdad, hasta ese momento aceptaremos, sea cual sea, el resultado. Por lo pronto nosotros seguimos con la esperanza de que los muchachos están vivos, porque hasta el momento no nos han ofrecido pruebas de nada. Por lo tanto, todos los padres de familia seguimos en ese mismo entendido. Vamos a seguir la búsqueda de los jóvenes. Estamos exigiendo al gobierno que se intensifique la búsqueda de los muchachos y que intervengan, como ya lo había mencionado el maestro, organismos internacionales, porque así se comprometió el señor presidente y hasta la fecha no se ha cumplido. ¿Sí? Ese es nuestro mayor interés. Que intervengan los organismos internacionales para hacer la búsqueda de manera más eficiente, ya que nos hemos dado cuenta que desafortunadamente nuestro país ha sido rebasado por este problema. ¿Sí? Este, en mi caso sería mi participación. Bueno, ya escuchamos el sentir, y creo que es el sentir del pueblo de Guerrero y de México, y como siempre lo hemos manifestado en cualquier lado en donde vamos, la desconfianza existe y no podemos nosotros aceptar una verdad sin prueba y sin evidencia. A continuación, viene mi compañero Padre de Familia también a vertir su opinión en cuanto a los resultados que quisieron hacer dar a conocer como verdad, pues el Procurador de Justicia. Bueno, muy buenas tardes, que bueno que están presentes al llamado que estamos haciendo como padres de familia, de que efectivamente la información que vino a dar el Procurador de Justicia de la República el día de hoy con nosotros, con todos los padres de familia, efectivamente no son, no es la información que nosotros queremos, porque nosotros luchamos, luchamos por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el día 26 y 27 de septiembre. Este es el propósito general que había hecho el compromiso el señor Presidente de la República, al parecer, de esta fecha que hizo el compromiso hasta hoy, no hay una investigación más allá, más que lo que ya se está dando, que usted ya conoce en la conferencia que dio a su momento. Por otro lado, nosotros también estamos luchando por la verdad. ¿Cómo tiene que ser esa verdad? Esa verdad tiene que ser a través del resultado de un estilo científico para la identificación de los cuerpos. no puede ser, no puede ser solamente el testimonio de los tres detenidos, de los últimos de las detenciones, no puede ser, porque eso sería una irresponsabilidad por parte de la Procuraduría y del propio gobierno federal, porque es el que mandata, es el que está a la cabeza, es el que se le hizo el planteamiento, se le exigió, entonces, por lo tanto, nosotros, este resultado, al parecer que la información que bajó el señor Procurador a dar el día de hoy, parece que él está asegurando que esos cuerpos, o estos cuerpos que están encontrando, corresponden a los estudiantes, por eso les queremos decir, a través de ustedes, los medios de comunicación, que eso no lo vamos a estar aceptando. Por ello, nosotros tenemos un equipo argentino que está haciendo el trabajo, y nosotros estaremos esperando, efectivamente, así como lo comentaba a los compañeros, esperamos el resultado de ellos, y nosotros estaremos con toda seguridad la información que ellos nos den. Por lo tanto, hoy, lo que pretenden es quitar o darle carpetazo a esta información, haciendo creer a la población que todo ya está resuelto. Por ello, les decimos que eso no es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros sabemos que los estudiantes están vivos, y nosotros los queremos vivos. Gracias. Para avanzar en la información, y bueno, que llegue hasta los últimos rincones del mundo, la inconformidad de cómo el Procurador viene a informar a la sociedad mexicana, lo que ellos creen que es su verdad, y que para nosotros es una mentira más, como aquella cuando los matan y los meten a las fosas, como aquella cuando los matan y los riegan en el basurero de Cocula. Entonces, todo eso a nosotros nos hace sentir la seguridad de que siguen vivos. Lo que pretenden es de que el presidente se vaya a su gira, y que informe a los países que saben de esto, que en México está resuelto el problema de los normalistas. Y para nosotros, acelerar el caso, pues no nos da la seguridad de que sea como ellos están mencionando, al contrario, nos llena de ira y de coraje. Por esa razón, les pedimos a todos ustedes que la información salga tal y cual la estamos vistiendo aquí. Y enseguida viene nuestro padre de familia para expresar su coraje en todo el sentido de la palabra, porque no es posible que sigamos aceptando, pues la forma en cómo siguen torturando a los padres de familia de esta manera, y quién sabe de qué manera tengan a nuestros hijos. ¿Cuánto más? Buenas tardes, señores. Yo nomás le recuerdo, señor presidente, que usted nos prometió que iba a duplicar los elementos para buscar a nuestros hijos. Le recuerdo que ese acuerdo usted lo firmó y que nos prometió que iba a venir este, que íbamos a tener toda la tecnología a nuestra disposición. Y sin cambio, no ha cumplido nada. Ya basta de hipótesis de que nos encuentran muertos en fosas, que nos encuentran destazados, Ahora, por último, por último, la hipótesis de que ya se han hecho cenizas para que no tengamos cómo reconocerlos, ni cómo podamos saber si son nuestros hijos. Ya basta de tanta, de tanta inquietud, ya basta de tanto dolor que nos causa a nosotros como padres de familia, a los padres, a nuestros hermanos, a nuestras familias que están en nuestras casas. Pienso que ya es justo que digan si es que no pueden, que se retiren. O sea, no estamos pidiendo otra cosa más que nuestros 43 alumnos, que es lo que más deseamos en la vida, verlos con vida. Y yo sé, yo sé y confío en Dios que están vivos, porque desgraciadamente ya nos mataron muchas veces, y van a faltar más veces que nos van a matar. Pero esperamos en Dios que estén vivos. Con la seguridad de que están vivos, podemos decirles a ustedes también que no vamos a descansar hasta encontrarlos. Ese es el reclamo de los padres de familia, pero también los compañeros de estudiantes les van a hacer el reclamo a través de estos micrófonos. Salud. Bueno, primero, buenas tardes. Nosotros quizá queremos ser un poco más explícitos en la situación de la conferencia que dio Mónimo Cácero. Y quizá no solo la responsabilidad sea todo de él, yo creo que también el presidente, como ya lo comentaron aquí los padres de familia, en su momento nos sumó un acuerdo, a 10 puntos, a nosotros como a los padres de familia, a nosotros como estudiantes también, los cuales creemos que se siguen en pie. Otra situación, no queremos que se toquen situaciones en el tema doloso. Sentimos que si se tiene que hablar en la situación de nuestros 43 compañeros, tiene que haber pruebas. Quizá, hipótesis, ha habido varias. Ya nos han matado, como lo dijo un padre, de diferentes maneras, y no sé cuántas veces, y no sé en cuántos lugares. Entonces, nosotros queremos pruebas, también por eso pusimos a nuestros peritos argentinos, de los cuales nosotros le dimos la credibilidad, dirigimos desde un principio. Y ahí, donde vamos a hacer nosotros, énfasis, es de las pruebas a las cuales nosotros nos vamos a remitir, a las cuales nosotros esperamos. Entonces, también no vemos prudentes las acciones el día de hoy por el procurador. Y si así fuese, no nomás debió haber sido el procurador, también el presidente de la República tiene que salir ante esta situación. Y como lo comentan, su salida a Australia, en esta situación, entonces creemos que tiene que estar pendiente de nuestra situación, ocupamos que ya se nos atienda. Que nos atienda en la índole del caso, creemos que hemos llegado hasta la parte más alta del árbol. Sentimos que dejamos la responsabilidad en la máxima autoridad, la cual, con toda la boca lo podemos decir, no nos ha respondido como tiene que ser. No ha respetado los acuerdos, no ha aceptado el apoyo por la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta situación? ¿En cuántos aspectos? O, el día de mañana, ¿cómo van a matar a nuestros compañeros? ¿Ahora qué hipótesis nos van a plasmar? Y el gran problema es, ¿van a seguir jugando con el tema doloso de las 43 familias? Porque no son solo los padres, sino también son las familias que se encuentran en los hogares, son los hermanos. Entonces, en esos aspectos, creemos que están jugando con nosotros, que están jugando con nuestra situación. Y si se tiene que hablar en el tema de nuestros 43 compañeros, son con pruebas. Pruebas que no hay, y en hipótesis se han basado. Nosotros en hipótesis no nos vamos a basar, ocupamos pruebas, y primero, ocupamos la verdad, y sentimos que hacen falta más personas implicadas en el caso de nuestros 43 compañeros, que también tienen que responder. Entonces, los nombres ahí están dados por diferentes partes. Entonces, nosotros como normalistas, sentimos de corazón que nuestros compañeros están vivos, y así tienen que estar, porque así los apartaron de nuestro lado, y nuestros compañeros tienen que estar vivos. Entonces, nosotros los seguiremos buscando en vida, y es lo mismo que le pedimos al gobierno federal, y en su momento los padres se lo dijeron, si no pueden, ahora, vamos nosotros también, ¿no? Entonces, en esos aspectos, es como queremos llegar a la situación, y sentimos que si se tiene que hablar sobre el caso de nuestros 43 compañeros, tiene que ser con pruebas, porque están jugando con la situación dolosa, de las 43 familias. Si se nos cuenta, el reclamo se ha generalizado, en Guerrero, en México, y en el mundo, porque no podemos permitir la impunidad, con la que se gobierna en México, y como le dijimos a Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial, si no era capaz de resolver esa situación, pues que renunciara, o que llegara a la forma en cómo, pues, tendría que darnos respuesta. Hoy aquí está el reclamo, de la exigencia, al cumplimiento de los 10 puntos, que firma él, con el procurador, y el secretario de Gobernación, con los padres de familia, ese día en Los Pinos. Ha fallado en todo, porque hasta ahorita, el resultado del mismo, y hoy nos quieren sorprender, diciéndonos que hicieron ceniza a nuestros hijos, para que hagan creer a la comunidad, al pueblo de Guerrero, y de México, que son ellos. Pero como siempre, le repetimos, y lo vamos a seguir repitiendo. Hasta que no tengamos pruebas, sean cientes, y las respuestas de nuestros compañeros argentinos, no vamos a creer, y para nosotros siguen vivos. En la situación, de la participación, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, nuestro compañero, y este representante legal, de Tachinola, nos va a informar también, sobre el caso, que le estamos planteando a ustedes. Buenas tardes, señores de la prensa, gracias por su presencia, en las instalaciones de la normal, pedirles también disculpas, porque en estos momentos, los padres de familia, atraviesan por una situación dolorosa, y esperamos ahí también su comprensión. Queremos comentarles, hemos procesado la información, hemos hablado con los padres de familia, ¿no? Los padres de familia están dispuestos a aceptar los resultados, siempre y cuando estos estén mediados, y haya pruebas irrefutables y científicas, que corroboren lo que están afirmando las autoridades. Hoy por hoy, ya lo dijeron los compañeros, las pruebas irrefutables, no las hay. Hay algunas líneas de investigación, hay varias personas todavía, que tienen que ser detenidas, hay varios testimonios, que pueden cambiar, o varias declaraciones, que podrían cambiar, el curso de las líneas de investigación, que hoy tenemos. Los padres de familia, bajo ningún concepto, se va a aceptar, esta hipótesis, que hoy en día se tiene. que además, como ustedes lo saben, y como lo dijo el propio procurador, no son investigaciones concluyentes, no son investigaciones finales, la investigación estaría abierta. Y bueno, en este tenor, nosotros, para que haya la verdad plena, por la cual todos los padres de familia, están luchando, se han comprometido a una lucha, por la verdad, y por encontrar a sus hijos, desaparecidos con vida, hacemos varias peticiones, para que esta verdad, podamos encontrarla, nosotros estaríamos, primero, solicitando, al presidente de la república, la participación plena, de los peritos argentinos, todas las facilidades, para que ellos puedan, seguir realizando su trabajo, y podamos tener resultados científicos, de la verdad, de todos los hallazgos, que se han venido encontrando. Si no están, participando, y si no hay pruebas, no hay resultados, avalados, por los peritos argentinos, esos resultados, para nosotros, no van a ser, aceptados, no van a ser, concluyentes. Porque además, es un grupo de expertos, de peritos, calificados, de los mejores, que existen en el mundo. Lo otro, que nosotros, estamos, pidiendo, que los padres, familia, y los estudiantes, solicitan, es que en este tema, de encontrar la verdad, el estado mexicano, el presidente, de la república, como ya se comprometió, en la minuta, de los 10 puntos, firme ya, y de una vez, por todas, porque ha habido reticencia, para ello, firme ya, el convenio, para que los expertos, de la comisión, interamericana, puedan venir, a prestar asistencia, técnica, a las autoridades, mexicanas. Es un caso grave, es un caso inusitado, de los más graves, en la historia reciente, de nuestro estado, y de nuestro país, que amerita capacidades, que el gobierno mexicano, hoy por hoy, no las tiene. Hoy por hoy, se está viendo rebasado, por estas circunstancias, y, necesitaría, esta asistencia técnica. Y ya, la comisión interamericana, aceptó, dijo, que va a mandar, los expertos, siempre y cuando, el estado mexicano, el presidente de la repunta, pueda firmar este convenio, y hoy por hoy, ha habido reticencias, ha habido pretextos, legales, para no firmar, este convenio, de asistencia técnica. Y, sin embargo, pues los resultados, como lo podemos ver, no están claros. Ustedes, lo creo que lo pudieron constatar, no hay prueba, se asiente, no hay prueba irrefutable, de los resultados, que hoy están presentando. Básicamente, es lo que nosotros, estaríamos pidiendo, y bueno, que también, que tampoco hay obstáculos, para que la representación legal, pueda seguir realizando su trabajo, pueda seguir revisando expedientes, pueda seguir viendo, qué información hay ahí, pueda seguir aportando elementos de prueba, es un derecho, que las víctimas tienen, ¿no? y pedimos que también eso se pueda seguir, que se pueda garantizar. Y, por último, pues, que se redoble los esfuerzos, que la búsqueda en vida tiene que continuar, ¿no? mientras, mientras volvemos a repetir, no haya resultados, y compruebos irrefutables, la búsqueda en vida tiene que seguir, tiene que desplegarse, tiene que triplificarse, decían los padres, los esfuerzos, del Estado mexicano, para que haya una búsqueda en vida efectiva. Bien, entonces, queda clara, la situación de los padres de familia, en cuanto a la conferencia, que dijo el Procurador, hace unos momentos, para nosotros, no hay credibilidad, mientras no haya pruebas fehacientes de esto, pero si queremos recordarle, a Enrique Peña Nieto, que los compromisos, que se echó con nosotros, ese día en Los Pinos, no ha cumplido, ninguno, de los diez puntos. Primero, la búsqueda, no ha dado resultados. Segundo, la Comisión Mixta de Información, tampoco se ha instalado. Tercero, ha retrasado, muchísimo tiempo, la firma, para que los expertos, que la Comisión Interamericana, está proponiendo, no la ha firmado, por cualquier cosilla, no la quiere firmar, y para eso, nosotros, nos da mucho que entender, y seguir con la desconfianza, que ha existido siempre, porque fueron policías, fue el Estado, quien se llevó a los muchachos, entonces, ahí hay complicidad, hay solapamiento, como le dijimos en la reunión, que entonces, si él se va a ir de gira, nos demuestra una vez más, que no le importa, lo que esté pasando, con el pueblo de Guerrero, le exigimos, que piense dos veces su tira, antes de darnos respuesta, de, de lo que nosotros, le estamos exigiendo. De esta manera, nosotros, concluimos, la conferencia, las preguntas, si les parece, si hubiese preguntas, vamos a hacer, bloques de cinco preguntas, las contestamos, y nuevamente, si hubiese otras preguntas, de la misma manera, para poder contestar, pues, en forma, lo que ustedes quieran saber. Felipe, ¿cuáles están las trabas, que han tenido los presidentes, de la comunidad, de cómo han recibido trabajando? Primero, le vamos a pedir su nombre, y el medio que representa, porque, les confía, están en todos los presidentes. Bien, pues, se están registrando, ya las preguntas, y bueno, la pregunta, que hacen, los medios de comunicación, cómo evalúan el trabajo, de los argentinos, son operantes, que están, de los medios de comunicación. Bien, vamos a escuchar, otra pregunta. Bien, pues, son preguntas, que están planteando, directamente. Vamos a seguir, escuchando las preguntas. Bueno, ahí, hacer énfasis, en la parte, del procedimiento, que está atorado. Por otro lado, también, este, bueno, en la conferencia, que dio hoy, el procurador, lo que pasa, él dice, que se va a recurrir, a una universidad, para el análisis, de estos restos, puesto que, por el grado, de calcinación, en el que están, es muy difícil, que este trabajo, pueda hacerlo, alguna otra instancia. Ustedes, qué opinan, respecto de esto, están de acuerdo, en que intervenga, esta universidad, que proponen, las autoridades, para la identificación, de estos restos. Es que dijo, una universidad, no me acuerdo, pero dijo, Alejandro, en poco informativo, nada más, dos preguntas. Esta inconformidad, que presentan, ahorita, los padres de familia, y las organizaciones, se la manifestaron, hace unas horas, en la reunión, que tuvieron, con Murillo Karam, y otra, en caso de que sí, qué fue lo que él le respondió. Alcrocano, de la jornada, todos sabían, ustedes y el gobierno, que el proceso, de identificación, de restos, en el caso, de que se tratan, de los muchachos, iba a demorar, algún tiempo, las peristas argentinas, habían hablado, de tres semanas, o más, incluso. Entonces, quiero preguntarle, cuál es su opinión, de por qué el gobierno, adelanta, esa conclusión, el día de hoy, por qué la frisa, del gobierno, la opción. Bien, pues, preguntas también, del representante, de Milenio, en torno, a lo que, le ha declarado, el padre Solalinde, también. Y bueno, se cierra, otra pregunta más, y vamos a escuchar, directamente, de lo que, contesten, en estos momentos. Estamos, en la escuela, normal, de la edición, para abolecer los burgos, y van a contactar, directamente, al abogado, de un foro, sale de hierro. Escuchemos. Respecto, la primera pregunta, hasta ahorita, ha habido, ha habido, las facilidades, con, con el trabajo, de los peritos, hubo, hubo problemas, hubo obstáculos, en la primera etapa, cuando la investigación, sobre todo, se encontraba, en, la propiedad de justicia, del estado de Guerrero, y ahí en adelante, los peritos, han estado, trabajando, este, se les ha dado, todas las facilidades, pedimos, que esas facilidades, continúen, y no solo eso, sino que cuando emitan, los dictámenes, pues se acepten, por parte del gobierno, sean válidos, puesto que además, ya están acreditados, en las averiguaciones, previas, ya son peritos, digamos, con la personalidad, jurídicamente, reconocida. El proceso, de, asistencia técnica, pues recordarán, que es una solicitud, que se hizo, a la comisión, interamericana, pidiendo, pidiendo, al estado mexicano, que pidiera, a su vez, solicitar a su vez, a la comisión, interamericana, que esta, mandara expertos, para que técnicamente, asistieran, en varios aspectos, primero, en líneas de investigación, que tengan que ver, con los vínculos, que pueden tener, las autoridades, con el crimen, organizado, otra parte, es la utilización, de elementos tecnológicos, para la búsqueda, en vida, personas expertas, que puedan, brindar, ese tipo de asistencia, al gobierno, mexicano, en la utilización, de elementos, de tecnología, los cuales, ahorita, pues, no se han estado dando, eso, esa solicitud, ya la hizo, el gobierno, mexicano, a la comisión, interamericana, la comisión, interamericana, la semana pasada, ya resolvió, favorable, esta solicitud, dijo, que, si acepta, la solicitud, que si acepta, mandar, los, expertos, a México, para que, puedan asistir, en los puntos, que nosotros, estamos solicitando, sin embargo, el gobierno, mexicano, recibió, esa, esa, respuesta, esa resolución, de la comisión, interamericana, y está haciendo, determinadas, observaciones, alegando, alegando, cuestiones, legales, ahí, cuando ya había, un compromiso, político, del presidente, de firmar, el convenio, de acelerar, la firma del convenio, entonces, hoy en día, salen, con cuestiones, públicas, que no vendrían al caso, y eso, para nosotros, representa, un obstáculo, no hay, un doble lenguaje, por una parte, el presidente se compromete, pero, los que operan, pues no lo están haciendo, no sé, de lo de la incumplinar, la reunión, ustedes, ah, perdón, no, no, este, lo que, ha habido, junto de peritos, los peritos argentinos, ya se han, reunido, con, los peritos, de PGR, y, eh, dada la, la calcinación, que sufren los frescos, que se encontraron en, en Iguala, es preciso, digo, en Iguala, en Cocula, en el basurado, en Cocula, es preciso, eh, un grado, eh, de análisis, eh, muy acucioso, para lo cual, no hay laboratorios en el mundo, ya se hizo un monitoreo, y los peritos han hecho un monitoreo, no hay en el mundo, eh, laboratorio que pueda hacer ese análisis, con, eh, exhaustividad, y con objetividad, y con resultados exitosos, eh, solamente, un laboratorio de, de Austria, es el que puede hacer, esos resultados, con un proceso, un poco largo, un poco tardado. ¿Cuál es el proceso? No, no sabemos, es un proceso largo, puede girar de tres meses a más, eh, no, no, no tenemos la certeza todavía, de cuánto tiempo va a tardar, eh, bueno, el respecto de la, la inconformidad, pues, si los padres la hicieron patente, ¿no? Ahorita yo creo que, lo que necesitarán eso, yo pasaría a la pregunta cuarta, este, pues nosotros, eh, la posición que se tiene, o lo que pensamos de por qué se está acelerando, es por toda la presión, eh, pública, por toda la indignación, por la que, el pueblo mexicano, el pueblo de Guerrero, hoy en día, este, presenta, hoy en día, está manifestando, ¿no? Por sus 43 estudiantes desaparecidos, por sus 43 jóvenes, esta presión, eh, que el gobierno mexicano, se está, está sintiendo, está viéndose brillado, este, lo ha hecho, a que se presenten resultados, pues, rápidos, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, es como un mecanismo para, pues, presentar resultados, eh, aun cuando estos resultados, pues, no estén todavía corroborados, ¿no? Obviamente, también nosotros retomamos, la opinión del procurador, ¿no? El general de la república, que no son resultados concluyentes, ¿no? En eso estamos también nosotros, no son resultados concluyentes, no se aceptan, ¿no? Se van a aceptar, cuando haya pruebas irrespectables, ya lo comentábamos. Respecto de, de que si es la, la misma aceleración, que hacía el, el padre Zona Linde, este, pues puede ser, pero mientras no esté corroborado con pruebas científicas, para los padres, eso no es verdad, ¿no? Para los padres, la verdad de ahí no está esclarecida, necesitaría estar corroborado con pruebas, con pruebas científicas, puede parecer, pero, este, ya lo dijeron muy claramente los padres, no hay prueba irrespectable que indique y que corrobore esa, esa hipótesis. Pero claro, la inconformidad, creo que es claro, y aquí estamos también, manifestando la inconformidad con los resultados y las declaraciones, la información que nos virtió el procurador hace rato en la mañana, y los padres de familia le fueron claros en ese momento que ya están cansados de escuchar lo mismo, y que bueno, si no hay resultados, pues buscaremos nosotros otras formas de buscar de manera personal a los jóvenes, porque él decía pues de que no era nuestro enemigo por la agresión en la forma en como los padres le estaban manifestando, pues de que ya no están de acuerdo en tanto tiempo y los resultados son los mismos, le reclamábamos la situación de las mantas que han hecho con esos nombres, que le pusimos en claro pues que ya no vamos a permitir ni vamos a dejar que sigan manipulando el trabajo que ellos dicen que hacen, cuando la verdad nosotros tomamos cuenta de que no hacen nada porque hasta ahorita pues no ha habido ni una respuesta que nos venga a dar la tranquilidad que hemos buscado a más de 40 días, y hay mucha inconformidad. Segunda, segundo bloque. Preguntar precisamente por las líneas y las zonas, ¿cuántas son ahora y se está siguiendo esta línea de las zonas que hay de los... Bien, está preguntando el compañero Jacob Morales del Sur en torno a las líneas de investigación, otra ronda de cinco preguntas y vamos a seguir. No hay sonido local, por eso estamos haciendo uso del micrófono. MBS también preguntando si hay posibilidad por la actuación del ejército mexicano en torno a los hechos del 26 y 27 allá en la ciudad de Iguala por la presunta omisión de los efectivos del ejército mexicano, lo que estamos escuchando aquí directamente en estas preguntas. No hay sonido local para las preguntas, por eso estamos retomando estas preguntas. y tal elegirles de la jornada de Guerrero. La opinión sobre todo en la búsqueda que están realizando los muchachos y el procurador está todavía buscando más allá de las bozas. Bueno, también en torno al caso del codón de la guía de Rivero, otra pregunta más. Otra pregunta más. Bien, vamos a escuchar sobre la intensidad de las movilizaciones que se están realizando, si se van a mantener en la misma tónica o se tendrá que pasar a un grado más tanto de manifestación para seguir existiendo la presentación con vida. De Radio Universidad, Víctor, hoy es la interlocución con el gobierno estatal siquiera suspendida. Sí, pues son cinco preguntas y vamos a escuchar directamente la respuesta en el micrófono los padres de familia y también el abogado Vidulfo Rosalesio. Vamos a escuchar de ahí va a vos escuchando aquí precisamente en esta transmisión para Radio Universidad en la Escuela Normal de Yerginia Pando, Abogado y Sido Burro. Vamos a seguir escuchando. Te escuchamos directamente. Respecto a la primera pregunta, ahorita lo que hay en lo que se nos ha informado es una línea sola de investigación es la que hay, ustedes ya la conocen, no hay más líneas de investigación justo en la minuta en los diez puntos que también son públicos y que ustedes conocieron hay un punto entre los mismos el cual establece que se puedan abrir otros expedientes adicionales de investigación justamente donde tengan que ir autoridades federales, donde tengan que ir autoridades estatales, que por acción o por omisión les resulte responsabilidad en los centros del 26 y 27 y también previo durante y posterior de estos hechos. Respecto a la actuación del ejército es lo mismo, nosotros estamos pidiendo que haya una investigación, obviamente que es insuficiente para nosotros el hecho de que haya un batallón ahí, no haya adoptado medidas preventivas al día de los hechos, que no haya habido una actuación de prevención, que no haya habido información de inteligencia previa de cómo estaban operando los grupos de la delincuencia organizada él iguala, obviamente que a juicio a nosotros hay elementos que permitirían hacer una investigación al ejército mexicano por ciertas omisiones y por eso se está pidiendo en la minuta en los 10 puntos que se puedan abrir varios expedientes de investigación, varias líneas que involuquen a todas las autoridades y cuando hablamos de las autoridades federales pues estaríamos hablando de todas, las estatales también y demás, es decir, a todas las que les resulte responsabilidad. La búsqueda en vida, sí sabemos que la Secretaría de Gobernación a través de la Gendarmería y la Policía Federal están haciendo búsquedas, ya lo hemos dicho, es insuficiente, se tendría que redireccionar como fue el compromiso con el presidente, tendría que hacerse un nuevo plan el cual no se ha presentado a los padres de familia, tendría que desplegarse mayor número de fuerzas, tendría en suma que hacerse una nueva estrategia y como ya lo hemos dicho nosotros, también tendría que utilizarse elementos tecnológicos que a la fecha son limitados los que se están utilizando y ahí es donde entra pues la asistencia técnica que estamos mencionando. Ajá, bueno, lo último, la interlocución con el gobierno del Estado, pues creo que ustedes, ¿no? que se pase. en el otro aspecto, la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, creo que se quedó desde el primer día y lo queremos comentar porque así lo comentó el gobernador, no es porque la xinola y no es porque los petejistas lo digan, sino porque nosotros como normalistas y los padres de familia hemos decidido que no hay que tratar el gobierno estatal y que en ese momento quiere alguna comunicación con nosotros, pues la petición creo que ya todas las instancias tanto estatales y federales la conocen, ¿no? La presentación con Villan son 43 compañeros, entonces creo que ahorita por lo mismo con el gobierno estatal no tenemos nada que sentarnos a platicarnos en ese momento. Bien, con eso cerramos. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Lo que estamos pidiendo es la apertura de varias líneas de investigación de varios expedientes que puede involucrar a todas las autoridades y que se verifiquen responsabilidades por acción y por omisión que se dieron previo, durante y después de los hechos del 26 de septiembre y cuando decimos todos, pues decimos todas, ¿no? La federal, pues el ejército, Policía Federal que estuvo destacamentada ahí, gobernador, bueno, quien le resulte responsabilidad por acción o omisión en estos hechos. A lo mejor y ya por último quisiéramos también nosotros dejar en claro que a la luz de lo que ha dicho el procurador se confirma, ¿verdad? Que no hay elementos, que no hay sustento para afirmar que la normal rural de Ayotzinapa tenga vínculos con algún grupo de la delincuencia organizada. No existen los elementos para ello. Hoy ha quedado claro, ¿no? No es más que una especulación, no es más que aseveraciones que se están haciendo sin sustento. Hoy ha quedado completamente claro, no es una institución que lo único que sí produce pues es estudiantes conscientes, estudiantes críticos, profesores que van a dar educación a las poblaciones más marginadas. Pero de ahí en fuera no existen los elementos como ustedes ya han compuesto. ¿Ya tienen medios cautelares de los estudiantes que se forman justo por la gestión de los estudiantes que se han emitido en México a un estudiante de la normal en el centro? ¿Hay medios cautelares? Sí, efectivamente las medidas cautelares ya se emitieron por la Comisión Interamericana, abarca a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, también a los propios estudiantes de la normal y sus representantes y obviamente esto se dio cuando estaba la manifestación en la Ciudad de México, los padres van llegando hoy día, también los estudiantes van reintegrandose hoy a la normal, obviamente vamos a platicar con ellos para interponer las denuncias y las acciones legales de este incidente y de este hecho. La postura sobre la detención de la familia abarca desde la escota que no está abarjada, ¿Por qué era que la gente se da aquí? Pues vamos a contestar la última porque tenemos les pedimos ahí una disculpa, tenemos que abandonar la mesa porque tenemos que continuar la reunión con los padres. Pues nosotros estamos esperando que la Procuraduría General de la República pueda hacer que llegar de todos los elementos de prueba, de todos los elementos que haya para que haya una acción penal sustentada. Tampoco quisiéramos que a la ligera se hiciera una consignación de que se hiciera acción penal y que al rato pues hubiera cabos sueltos ahí que permitieran a su defensa poder evadir la acción de la justicia o poder obtener una libertad. Entonces nosotros queremos que haya una investigación plena. Si tiene que hacerse un arraigo, si tiene que hacerse una medida preventiva con tal de hacerse llegar pruebas contundentes y pacientes para sancionar debidamente a esta persona que se haga. Bueno, de esa manera terminamos. Muchas gracias. Y vos lo creamos. Bien, pues, la conferencia de prensa aquí precisamente, la conferencia de prensa aquí en la Escuela de Mónica de Ayotzinapa Raúl Cidro Burgos ante los padres de familia representantes también de organismos de defensa de derechos humanos del Centro de Agustín de Agustín Pro entre otros también de Tachinoya pues la información que estamos compartiendo con el auditorio de Radio Universidad. Bien, pues, vamos a estar nosotros atentos y pendientes ya vamos a dar paso también a la programación ordinaria de Radio Universidad y tendremos la información los detalles ya a las siete de la noche y a otro corte informativo también de lo que se está registrando en la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Cidro Burgos. Gracias a los controles técnicos Margarito Gallardo Arco gracias a ya Verónica Jaime también por su apoyo vamos a estar pendientes y también para que el auditorio pues tenga más información en unos momentos a las siete de la tarde. Buenas noches buenas tardes desde Ayotzinapa los micrófonos a cabina gracias. Gracias.